Bueno, yo creo que tenemos que ver dos aspectos muy importantes. Al margen de la sentencia constitucional, que ha rechazado todo lo que las salas constitucionales, en este caso, ha emitido las resoluciones. Primero, el día de ayer creo que la Asamblea Legislativa, el presidente Nato, en este caso, ha sido comunicado oficialmente o notificado. Segundo, no tengo la notificación, por lo menos en la Comisión Mixta de Justicia. Segundo, eso yo conversé directamente con el presidente. Segundo, es que de manera inmediata pueda convocar el presidente Nato de la Asamblea para ver cuál va a ser la salida alternativa. Sin embargo, nosotros hemos sido muy claros en plantear de que uno directamente pueda continuar con la ley, en este caso 1549, pero con la ampliación de plazos del tiempo que hemos perdido. Entonces, en este caso, seguramente el presidente Nato de la Asamblea nos tiene que convocar de manera inmediata y de manera inmediata resolver este tema pendiente y así de esa manera garantizar y continuar con el proceso preselectivo.